Y abrimos nuestra información con noticias de la región porque el toque de queda continúa en el departamento del Valle del Cauca y desde el segundo distrito de Policía Tuluá nos presentan un balance de los últimos días. En las últimas dos semanas en Tuluá se ha mantenido el toque de queda extendido, una medida preventiva para evitar las aglomeraciones que generan contagios. En Tuluá a nivel departamental sigue siendo uno de los municipios con más infractores que a pesar de las medidas realizan sus fiestas que generan aglomeración. La Policía Nacional en los últimos días han recibido varias denuncias frente al incumplimiento. El tema del toque de queda durante este fin de semana fue un tema relativamente positivo. Las personas, muchas, no se puede decir que en su gran mayoría, acataron. No falta pues la persona que de pronto no se abstiene o no se encuentra lógica o no encuentra de acuerdo las restricciones que se dan por parte de los decretos, pues sus razones tendrán, pero pues para eso estamos nosotros, para hacer cumplir las normas. Las medidas de toque de queda extendido iniciarán nuevamente hoy jueves 29 de abril, desde las 10 de la noche en el Valle del Cauca, que irá hasta el próximo domingo 2 de mayo, hasta las 5 de la mañana. Estas medidas también se le suman al pico y cédula para realizar compras en establecimientos comerciales y entidades bancarias. Desafortunadamente no entendemos la situación, sino hasta que la enfermedad toca la puerta, hasta que de pronto por cosas de Dios y del destino enterramos a un familiar, ahí sí creemos que de verdad el virus existe y que nos puede tocar. Entonces es eso, recordarle las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el uso de tapabocas, el lavado de manos, que por favor lo apliquen a usted, en su casa, a sus familias, para así poder tener un control sobre la propagación del virus. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Teluro de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.